¿Cómo se vivió la costa para la costa? ¿Cómo se vivió la costa para la costa? ¿Qué influencia tuvo para formar la banda? El rock nacional ¿No hubo una banda que te haya influenciado más que otra? A mí el que más me gusta como bueno es Calamaro Pero el rock nacional O sea, yo amo el rock nacional Desde, no sé, Calamaro me gustaban mucho los ratones Me gustan los piojos, callejero Lo mismo de la perra que los parió Que es una banda que está también saliendo Un segundo, qué sé yo Me gustan los rock nacionales Me gustan las letras Bueno, a ver Una pregunta en el rolo ¿De qué cuadro es hincha? Y dice que esto es un rolo que le interesa a muchos Yo soy hincha de Boca ¿De Boca? ¿Ros no lo es independiente? No Ay, por favor A mí me vino con una camiseta independiente Me he puesto la de San Lorenzo, la de Racing A Racing En el costarino tengo a Racing Este... No, pues era Avellaneda, Independiente Sí, la de Abuelo era Avellaneda de Racing Y no sé qué era, ¿viste? ¿Y cómo saliste de Boca? Y yo soy bono por mi viejo Mi viejo Bastero va mal Y soy Bastero, yo con mis hijos Y el reino que venga Es que Grisio siempre tuvo buena relación con sus fans Pregunta también con un bravo ¿Cuánto estudió en meterse en el podo De hablar con la gente? ¿Yo? Dice Juan Sí ¿Ahora no? ¿Espera ni esa? Ah, no, porque son muchos No, lo que pasa es que yo llegué acá en el teatro Y casi me matan Llegué acá y... Dije no mejor no Una mundo humana y dije, ya está, o sea No se puede más Y por ahora no Quizás en otros lugares, quizás en... Sí, a mí me gusta bajar ¿Se extraña? Sí, no sé si se extraña, pero yo lo tengo como... A nosotros no me gusta exponernos a la parte de la gente Entonces como que bajar, estar a la vez, yo qué sé yo, no sé, me parece... Está bueno que bajar Pero la gente se tendría que poner un puto al fil Y permitirte darte ese lujo, también No, 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 no Quizás mañana baje Hoy sí, no No, mañana puede ser Vamos a ver Eh... Cintia Miranda, que seguro la conoces Sí, sí Dice, ¿cuál fue el disco que no sintió y por qué? Los discos son diferentes, solo canciones, fue un discazo ¿Solo canciones? Sí Fue un discazo Sí Fue el disco que... En realidad lo sentí porque... Por lo que me pasó, perdí una hermana en ese momento y muchas canciones van hacia ella En Descartando, perdí otra hermana... Pero... todos los discos Pero lo que pasa es que Culpable es un discazo, no sé No puedo elegir ni una canción ni un disco Por la verdad... Fue bueno, o sea... Sí, sí Fue linda Fue muy bueno O sea, yo me quedo con Culpable hasta que salí otra cuando sueño Entonces... Dentro de un par de meses te digo Eh... A mí me es difícil también elegir un disco de Nueva Erizo La verdad que me gusta un disco Sí Me imagino que a vos menos todavía porque es tu creación A donde soy de escuchar muchísimo ¿Escuché a Nueva Erizo? Muchísimo Viste que decidieron un par de músicos que se desfueron de las brinas Y después terminaron diciendo que nunca escuchaban los discos Que este, que el otro De su propia banda, ¿no? Si un músico mío dice eso, lo voy a buscar y lo voy a trompar Quiero preguntar justo eso Sí, lo voy a trompar Lo voy a buscar de casa y lo voy a trompar Yo haría lo mismo, ¿no? Bien, Pim te pregunta ¿Dónde es allí? ¿Y el negros del último disco? Ellos hicimos en la llanera En las salas Ahí en el barrio En el barrio Y anécdotas ¡Oh! No, no, que... La verdad no me acuerdo ninguno Seguimos hablando, ¿te acordás del vuelo? Sí Me acordé lo del negros Sí Nos pasó que... Hemos grabado sin decirme nada Y... No sé qué pasó con la batería Bueno... Todos nos llevamos todo Y después tuvimos que traer de vuelta todas las baterías Tuvimos que armar todo el estudio de vuelta Todo por ese tema Pero no me acuerdo de otra negros Justo el que más te asusta encima A ti Claro No hay problema Vamos que lo hacemos otra vez ¿Hoy con qué tema se arranca? No sale ahora esto Sí, sí Lo olvido Con lo olvido Con lo olvido ¿Hay sorpresitas en el show? Sí, hay violín Hay trompeta Hay saxo Hay violín Qué leco Cómo suena eso Es una de las preguntas Mira, cómo sale esto de funcionar el violín en la onda? En todos son impresionados Sí, charlando entre todos Qué podemos hacer Qué podemos poner Violínista mujer fuerte Sí, sí Marilina es re copada Toca bien La verdad que no podemos quejar Y ahí escuché el sonido a Dicen Que le mandaste un violín También una versión linda Yo no estaba No, no estaba No me fijé ¿En Dicen? Sí No, no, o en Déjame Déjame Sí, me va a acompañar ahí Ahí está Sonó re lindo Me encantó eso Sí, le da esa armonía Es muy lindo Ahora, qué pensás Hoy, hoy cuando caiga Cetelón La gente con lo que tienen preparado Enloquece Yo para mí cuando caiga Cetelón es... Es eluquece, sí Es impresionante Es eluquece, sí Es eluquece, sí Es impresionante Sí Eh... ¿Por qué no erizo? Esa fue casualidad Cuando dormí en el mundo Y éramos todos del mismo colegio Y el cura se llamaba Erizo El cura del colegio Sí Pero el querido se lo veíamos, ¿viste? Y fue un chiste y quedó Y el cura del querido no lo veaban, el cura Sí Bueno Eh... El texto, bueno El cárido, ¿no? Que no tiene Que eso también te hizo Describir buenas canciones Hay muchos chicos que siguen alabando Los pibes jóvenes Que por ahí pusen por situaciones Y se dejan caer Te hablás mucho de la depresión en tus canciones y es algo realmente feo. ¿Cómo se supera? Una persona que por mí vivió todo eso que es feo realmente, que es fuerte perder un hermano, perder una luna. Salió, está componiendo, está demostrando, está dándole esperanza a los chicos, a la juventud. La juventud a veces se deprime por cosas que uno ya más grande las ve como tontas, pero en ese momento es un mundo, ¿no? Sí, cuando perdés algo grande te das cuenta que eran boludeces. No sé si lo superé, se supera con el humor de la familia. ¿Y cuál es el mensaje para esos pibes que por ahí se deprimen, están malos? ¿Hay algo que el rolo le puede decir como para decir, bueno, mirá. Primero que se den ayudar, que estén con su familia, que es lo principal. Yo tengo mis señores, mis hijos que fueron los que me levantaron, los que me están levantando y que estén cerca de su familia, es lo que más vale. Este 2012, ¿cómo viene? ¿Cuáles son las perspectivas, próximas fechas? Hay muchas fechas, ya hay muchas fechas cerradas, hasta agosto está todo cerrado. Siempre creciendo, tratar de crecer más y tocar y que lleguen canciones nuevas. Siempre es tocar, tocar y tocar. ¿Cuándo es el aniversario del haberizo exacto? No, no lo tenemos. ¿No sabemos? No, no tengo ni idea. A los 15 hay que averiguarlo, hay que poner una simulica, algo. Última pregunta, Rolo. ¿Qué es la gloria? Yo creo que la gloria es alcanzar... En realidad la gloria es, yo siempre hablo de la familia, es tener tu familia, estar bien, tener salud. Esa es la gloria, o sea, no es ser ni millonario. Si vos tenés el amor de tu familia y está todo bien, el trabajo, esa es la gloria. Después, lo artístico es cumplir el sueño, llegar a lugares grandes, llegar a mucha gente, conocer el país. Conocer el país. Exacto. ¿Viajaran ya mucho por el país o...? Estamos viajando bien, la verdad que sí. Estamos viajando bien. ¿Cómo los recibe la gente? Muy bien, muy bien. ¿Los esperan? ¿Los esperan, aparte? Sí, te esperan. Te esperan. Pero, bueno, vamos por el camino, qué sé yo, ¿viste? Somos toda buena gente. Eso es lo más importante. Eso es lo que todavía me interesa. Esa es la gloria. Es que sigamos, hasta el final del camino, siempre lo mismo. Bueno, última pregunta. Si vos le pudieras hablar a esos chicos que te siguen, que van con las tráficas, donde tocas, a Varadero, a Rodríguez, a donde sea, a los que vienen acá, que por ahí les vuelan todo el mes para la entrada, ¿no? Esos son los tíos que te siguen, ¿cuánto les cueste o no? Llegar a verlos. Si los pudés, hablar directamente a ellos. Cerveches podés. Sí, sí. Yo estoy eternamente agradecido por lo que hacen, por el sacrificio que meten por viajar a donde toquemos y por las ganas que le ponen cada vez que tocamos hoy. O sea, eso es lo que te lleva. Gracias, Rolo. De nada. Vamos por la gloria. Gracias. Chao. 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 Todos mis deseos se los llevaste vos y ya nada existe después de vos.